Bueno, ya está con nosotros nuestro queridísimo Felipe Ríos, que bueno, hoy sí viene lucido. Felipe, ¿cómo estás? Lucido, pero no lucido. Porque es muy temprano, ¿verdad? Hola, querido Ricardo. Oye, muy temprano para hablar de cosas tan surrealistas, ¿no? Yo creo que es la mejor hora. Y además de ser la mejor hora, creo que todo lo que tienes a disposición ahí en tu mesa, da pie justamente para poder animarlo y hablar, digamos, del cineasta que nos convoca. Y por eso está aquí Pavo también, ¿no? Que ya sabes, es mi partner, mi socia, mi mejor amiga. Sin ella no podía hacerse un taller como este y tampoco ninguno de los contenidos de Notas al Margen Espacio de Cultura. Y bueno, venimos a invitarlos a un taller que abriremos el próximo martes, martes 13 de febrero. Este es un taller de culto, porque está dedicado a uno de los animadores, marionetistas, cineastas, poetas, en fin, más increíbles del siglo XX y de lo que llevamos del XXI que se llama Jan van Mayer, que probablemente el nombre no lo hayan escuchado ni en pelea de perro, o si, digamos, la gente que está más metida en esto, pero si les gusta el surrealismo, si les gusta el stop motion, esta animación cuadro a cuadro, ¿no? Y sobre todo si les gusta la literatura mucho más, digamos, torcida, oscura, como el Marqués de Sá de Kafka, el Kafka más torcido, de hecho, Edgar Allan Poe, y por supuesto, Lewis Carroll, yo creo que les va a encantar. Oye, y además es muy interesante que podamos reunirnos aficionados a este tipo de cine, porque bueno, sus lecturas al parecer son infinitas, o sea, hay la posibilidad de releerlo y releerlo y releerlo, y creo que eso es algo muy importante, Paula. Sí, yo creo que es una de las cosas más interesantes de sus cines. Comentaba, Pipe, que a lo mejor con lo que tienes en tu escritorio se podría armar una especie de corto surrealista, y sí es cierto, en realidad yo tuve una maestra muy buena de animación que se llama Andrea Guisard, y ella nos hablaba sobre la capacidad de los objetos, ¿no? Que es algo que también tienes Mac Mayer, que aprende como desde muy temprana edad, porque su madre, como a los nueve años, le regala un teatro de marionetas, entonces era como una feria todos los días y él se entretenía justamente moviendo los hilos de sus marionetas, y creo que esa misma capacidad de los objetos, o ese mismo conocimiento que va explorando Mac Mayer sobre las cosas que lo rodean y cómo los objetos tienen vida propia y él se las puede dar, o les puede dar como cuerda, es lo que hace que haya como más y más y más lecturas sobre su cine. Y algo también bien interesante es que parece un cine muy táctil, ¿no? O sea, uno puede sentir las formas de los objetos, de la plastilina, de todos los homenajes que hace, Pipe mencionaba como a Kafka, ¿no? Al surrealismo, entonces es como una riqueza de texturas que también se traspasa a las múltiples lecturas, tanto que se puede hacer de su cine como es el es Mac Mayer lector, ¿no? Kafka, Mayer, Lewis Carroll, entonces es como un cine muy vasto y lleno también como de texturas. Claro, oye, y además, ¿de dónde surge, digamos, una estética como esta? Este producto de su tiempo, obviamente, se cruzan por ahí las vanguardias, pero también siento que es un tema hasta de territorio, ¿no? De los lugares donde nacen estos autores, que de pronto, pues, la perspectiva es distinta. ¿Qué opinas, Felipe? Uy, la pregunta enorme, ¿verdad? Bueno, hay una, me acuerdo de una entrevista a Milán Kundera, que le hace Philip Roth, justamente, y Milán Kundera tiene una tesis increíble, y es que el centro gravitacional de la cultura europea, a principios del siglo XX, iba a ser justamente el Imperio Austrohúngaro, justamente el tema de los territorios que tú comentas, ¿no? Y debido a la invasión soviética, aquello quedó trunco. O sea, pensemos que ahí estaba la música de Mozart, pensemos que surge el psicoanálisis, surge Kafka, ¿verdad? Es decir, ya estaban como las piezas en el tablero puestas para hacer el juego, ¿verdad? Y todo eso queda trunco, debido a la llegada del comunismo bolchevique, y entonces, como el centro gravitacional, pasa a Francia, ¿no? Y esto es muy interesante, porque evidentemente el surrealismo, como movimiento, surge en Francia, y posteriormente llega a lo que en ese momento era, bueno, no, no, ya era República Checa. Y Svanmayer encuentra en el surrealismo una posibilidad de sentirse cobijado. Es lo mismo que decía John Lennon, yo en el surrealismo encontré la posibilidad de no sentirme loco, ¿no? Que las cosas que yo podía proyectar y realizar a partir de, como estaba diciendo Paula, de los discursos, de la manera de mixturar, de la manera más bien de ser puesta en escena y puesta en cámara, de determinadas historias no pasaban simplemente por una suerte como de trastorno, sino de superar la realidad cotidiana de la vigilia, ¿no? Es muy interesante cómo el surrealismo en Praga se absorbe, el surrealismo francés, digamos, y ya se convierte en otra cosa, no es simplemente, digamos, como una, sí, digo, puesta en escena de los descubrimientos freudianos, ¿verdad? En la interpretación de los sueños, sino más bien es una manera de habitar. Ellos mismos, de hecho, y eso es lo que vamos a explorar en el taller, el surrealismo checo tiene sus propios órganos de difusión, sus revistas, sus debates, ¿no? Y donde está Svanmayer como un baluarte. Y lo otro que tiene es una increíble, pero increíble capacidad de homenajear, no solamente autores literarios, sino autores plásticos, incluso anteriores al surrealismo. Es decir, por supuesto que está Magritte metido ahí, Dalí, no, Giorgio Chirico, que es un surrealista, pero hay una película que yo siempre recomiendo partir por ahí, con Svanmayer, que la vamos a analizar en el taller, que se llama Dimensiones del diálogo, y que son unas cabezas que están justamente dialogando, pero a su modo. Entonces los elementos, por ejemplo, las frutas, se van comiendo el papel, no, al revés, el papel se va comiendo a las frutas, el metal se va comiendo al papel, y son estas cabezas de un antiguo pintor, que en el Renacimiento obviamente no tuvo ningún tipo de repercusión porque hacía cuadros grotescos, haciendo cabezas con partes, por ejemplo, de animales o de frutas, que se llama Giuseppe Archimboldo. Entonces es muy evidente el homenaje, pero también la lectura, ¿no? que hace Svanmayer de todos estos pre-surrealistas. Entonces sí, sin duda, es un tema como de territorio, pero creo que es muy singular como Endo lo proyecta en su cine. Oye, Pau, ¿cómo está estructurado el curso? ¿Cuántas semanas serán? ¿Qué es lo que se va a ver en el curso? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues van a ser cuatro sesiones, y en esas cuatro sesiones que empiezan, bueno, son los martes, martes 13, 20 y 27 de febrero, y el martes 5 de marzo a las 7 y media, en la misma bateora, en la misma... Sí, no, ya lo dije torcido, es todo por el surrealismo. Con el tiempo Svanmayer, es todo torcido. Ya, son los efectos de Svanmayer. De hecho es muy interesante, así siempre en todas las entrevistas que le hacen, le preguntan qué sueña, ¿no? Como de dónde saca toda esa imaginación. Pero, bueno, van a ser estas cuatro sesiones, y pues vamos a ver, sobre todo en la primera, un poco un acercamiento tanto del territorio, que comentabas tú y también que comentaba Pipe, como las cuestiones biográficas, bibliográficas de su cine, también cómo va creciendo él en una praga, la praga como mítica de Kafka, también de Gustav Meiring, cómo se va trastocando esto, y vamos a empezar a analizar también algunos de sus cortos, como de manera ascendente, digamos, desde el primero, que es muy interesante, que se llama Juego de Piedras, y ya nos vamos a aventar en la cuarta sesión a analizar uno de sus largometrajes más bellos, y también como con mayores lecturas, que es Alice, ¿no? Donde el influjo también de Lewis Carroll se va a ver, evidentemente. Y bueno, son estas cuatro sesiones, esperando como que todos encontremos dentro de estos objetos, esa vida animada, esa vida también... Él decía que él se consideraba un chamán justamente porque le daba vida a esos objetos. Y bueno, también lo que comentaba Pipe, vamos a ver como el influjo de su realismo, y sobre todo cómo él hace esta absorción, esta especie de bajar el balón de su realismo, de sus lecturas, de la pintura, porque es bien curioso que normalmente cineastas se fijan como en la filmografía de personas que tienen como sus referentes. Y aquí es Mac Mayer, y él lo ha comentado, decía que sus referentes eran sobre todo literarios y pictóricos. Entonces creo que eso le da la vuelta completamente a, incluso a la lectura, que se puede hacer de uno y otro de sus cortos, y cómo se va moldeando, digamos, esta masa. Entonces son esas cuatro sesiones, esperamos que se animen, que nos acompañen, que puedan animar objetos con nosotros, que puedan hacer alquimia con nosotros. Y bueno, también nos ponemos en contacto a quienes estén interesados. Gracias, Pau. Felipe, ¿dónde nos conectamos directamente a las redes sociales para las preguntas, los que estén interesados en el curso? En las redes, sobre todo estamos muy activos en Instagram, es arroba espacionotasalmargen, o al correo directamente, cursos arroba notasalmargen.com.mx, y bueno, ahí les daremos toda la información. Pero de verdad yo creo que es un taller, o sea, no me cabe duda que es el más locochón que vamos a abrir este semestre, al menos vendrán otros, ¿verdad? Y que esperemos estarlo comentando en primicia, en tu programa. Pero escríbanos, cursos arroba notasalmargen.com.mx, y bueno, si quieres rifamos becas del 50. Venga, venga la beca. Por ahí en la producción ya estaban interesados en el curso. Bueno, venga la pregunta. Las primeras dos personas que contesten. Es muy fácil, de hecho, esto ya es un regalo total. De hecho, Pau acaba de estar de cumpleaños, entonces denle el regalo a Pau, ¿no? De inscribirse con el 50% de descuento. Ya, voy a hacerla súper fácil. Pero súper fácil. La película más conocida de Spahn Mayer se llama Alice, del año 88. ¿En qué libro está basado Alice? Pero tienen que poner el nombre completo del libro. Ah. Bueno, bueno, sí, sí, es un regalo, ¿eh? Un regalo. Eso hasta yo me la sé, imagínate. Pero bueno. ¿Cuántas veces te hemos invitado y becado al 100, querido Richard Peters? Pero bueno, dijeran los chavos, se antoja, se antoja este curso. Además, está cortito, cuatro semanas. Muy bien, ¿no? Está tranquilo. Bueno, pues ahí está la pregunta. Ahí está la pregunta. Y bueno, pues ya saben, nos pueden escribir en el 22-25-54-6163. O en la transmisión en vivo también ahí nos pueden contestar para estas dos becas del 50% para el curso. Y bueno, pues les mando un gran abrazo hasta allá, hasta donde estén. Y pues estaremos atentos a todos los cursos, los seminarios que próximamente vengan. Gracias. Gracias.